Estas imágenes captadas por un lente ciudadano que muestra el momento del maltrato animal a dos pequeños cerdos ha motivado la reacción de los animalistas en Barranca Bermeja. Se ha pronunciado Zoraida Santiago. Un tema escabroso del cual no nos gusta hablar es el sacrificio en los mataderos o en los sitios clandestinos de estos animales. Porque miramos la manera tan cruel, miremos aquí este ejemplo de cómo son llevados estos animales. Repudio total a estas prácticas que dañan la integridad y la vida de estos animalitos antes de ser sacrificados. Sabemos que de un inicio en las fincas estos animalitos terminan siendo carne en los supermercados, pero no le da derecho a nosotros los humanos a estos tratos tan crueles antes del sacrificio. Como se ha dicho ya, este brutal hecho se dio este fin de semana en el Centro Cero de la Gran Vía Yuma, vía que aún no ha sido dado al servicio oficialmente. Repudio total a estas prácticas y miren este ejemplo de crueldad de cómo en estos mataderos o en estos sitios clandestinos son tratados los animales así de esta manera antes de ser sacrificados. Grupo Bienestar Animal no apoya estos actos que son crueles y atentan a la vida de estos seres antes del sacrificio. Las autoridades de policía ambiental han manifestado que ya conocen el caso y han iniciado las investigaciones respectivas.